Ya tenemos nuevo gobierno y parece que todo está tomando su lugar, menos la división social que se vive en el país, explica Ana Paula Cinta, no recuerdo haber visto llegar a un presidente que, incluso, antes de su llegada ya existiera una polarización tan marcada. La onda de Chairos y Cicis ha permeado desde memes hasta las conversaciones más serias. Ana Paula Cinta. Las descalificaciones entre las personas que están a favor del presidente López Obrador y sus detractores se hacen desde la generalidad de llamarse Chairos y Cicis, ha permeado en todos los sectores del país. Asimismo, la analista asegura que los integrantes del gabinete del nuevo presidente son los que están dando la nota. Nota.